¡Hola, hola! Bienvenidos, los saluda su amiga Cladis. Vamos saliendo de misa, vamos a ir a comer. Espero que tengan un bonito domingo y que se la pasen bien padre. Nosotros vamos a ir a comer ahorita. Danielito tiene ganas de sushi y pues vamos a ir a una comida china que tienen sushi y comida china. Y pues ahí ya comemos los dos de lo que tenemos ganas. Y ahí viene la Kimberly con nosotros también. Saluda a Dani. Ya saben, Dani sin lentes. Trae sus lentes de contacto a Dani. Y vamos a comer sushi y comida china, que yo quiero comida china. ¿Tú, Kim, qué quieres? Mi china. ¿Y tú, Dani? Sushi. Dani tiene muchas ganas de sushi y ahí está muy rico el sushi. Así es que ahorita nos vemos, ahorita les enseñamos qué comida venden en esa comida express. Voy a agarrar, estas son unas raíces. Esa... Bean. Cucolito blanco. También ricas, estas raíces. Me encantan. Kimberly va a agarrar espagueti. Espagueti. Y estas son calabacitas con cacahuate. Calabacitas con cacahuate. Ay, están súper. Sí, estas son alitas. Sí, le agarra sushi. Dice Kimberly que se ve bien rico el sushi. Y sí. Estas alitas están, chicos, súper. No, están sour. Están muy ricas. Y voy a agarrar orange chicken. Orange chicken. Ay, qué calo ese. ¿Sabe? ¿Sabe qué? Y acá me voy a hacer una... Una sopita. Yo le pongo muy poquita de esta. Pero le pongo mucho, mucho verde. ¿Qué es eso? Ese es este... Unos noros. Son los... Unos amparos, porque una sopita. Y luego le pongo... Lo voy a poner muy poquito porque no puedo comer tanto chile. No, es que todavía le voy a poner algo. Y todavía le pongo mucha raíz. No sé, voy a poner otra cosita. Cebollita de rabo. Aceite balsámico. Ese sí me gusta bastante para el sabor. Y poquito... Salsa esta del gallito. Poquita salsa del gallito. Y yo le pongo el caldito. Tienen este caldito aquí, miren. No sé, no se ve casi. Es un caldito bien rico. Le pongo... ¿Eh? Ya no se ve, ya no se ve, ya no se ve. Es que aquí el restaurante está oscuro, ¿ve aquí? Aquí el restaurante están todas las ventanas tapadas. ¿Era esta? ¿Era esta la de...? No, a mí me gusta esta. Vámonos para atrás. Por eso aquí está muy oscuro, porque está todo tapado. Pero está muy rico, chicos. Venimos a esta China... Desde que Sherlita tenía... Dos añitos. Pues ya nos servimos, miren. Miren mi caldito. Está bien rico. No, Daniel. Les digo que a esta comida China venimos desde que Sherlita tenía dos años de edad, ¿verdad, Dani? Y... ¿Eh? El sazón de la comida es el mismo de aquel entonces. Siempre venimos a esta... A esta comida China, porque el sazón es el mismo. Y todavía están los mismos trabajadores que son bien amables conmigo y con los muchachos. Este... Un saludo para el güero. Ahorita no lo he visto aquí. Ahorita sale, siempre sale. Pero sí, el mismo sazón y desde que Sherlita tenía dos años venimos a esta China. Y no la cambiamos por las otras, nada que ver. Sí hemos ido a las otras Chinas más grandes, pero aquí siempre nos encanta y a Danielito siempre le ha gustado venir aquí. Y ahora pusieron sushi. Ya tienen una barra de sushi, ahorita se las enseñamos, ahorita que terminemos esta comida. Mírala aquí, está practicando con los palillos chinos. Está practicando ella. ¿Está rico aquí, Kim? ¿Esto te olvidó? ¿Qué es lo que te olvidó? Pues vamos a terminar de comer. Ahorita les enseñamos la barra. No les enseñé casi, está muy chiquito, está bien oscuro aquí adentro, pero la barra de sushi tiene mucho. ¿Ahorita les enseñamos? Miren, se me olvidó enseñarles estas alitas. ¿Se ven rojas? Están bien ricas. Kimber les está comiendo una. Están entre dulce, saladas, picocitas, sours, también ricas. Y siempre han tenido el mismo sabor desde que la primera vez que venimos tienen el mismo sabor, las alitas. Se me hace agua la boca. Está muy rica. Kimberley está bien enchilada, pero está muy rica, ¿verdad? Aquí estamos en el sushi. A mí me gusta de allá. A mí me gusta de aquel de jalapeño. Este se llama Organs Roll. Y luego, a mí me gusta el Golden California. Este. Este es el Golden California. Y un chef especial. Yo con estos. ¿Y tú? A mí casi me gusta el más así que no tengan las... Que estén empanizados. Y luego le vamos a poner acá. Miren, acá tenemos... Este aceite balsámico. Que a mí me gusta llevar aquí, así. Y luego voy a ponerle la salsa a esta. A este sí, lo voy a poner aquí. Esa es la sriracha. Sriracha. Voy a agarrar poquita. Voy a agarrar poquita sriracha. Porque está bien rica. Porque está tan rica. Pues lo voy a poner. Yo lo voy a poner. Dice Kimberly que ya me pasé de la salsa. Y son todos los que me gustan. Pero miren, aquí está la mesa. Ahorita está vacía. Es que están bien ricos. Pero si está vacía. Allá en aquella cabañita que se ve ahí. Allá hacen el sushi. Está bien bonita la cabañita. A ver si ahorita puedo grabar ahí. Kimberly está peleando con el sushi. A ver. Todo, ves, todo. No puedes dejarlo a la mitad. Y hacerlo pedazos. Todo, todo. Todo, si te vas a hacer. No, Kim no sabe comer sushi. Bueno, voy a practicar yo. Voy a ver. Voy a ver cuál me puedo comer. No, otra que no los voy a agarrar. Tengo que agarrar los palillos. Está muy cerca. Y luego. No, pero si quieres no vamos. A mí me gusta mucho este. Este tiene jalapeño adentro. Y este imitación, imitación crab. Aquí le presento al güero del que les estaba hablando. Que venimos desde que mi hija tenía dos años. Díganle, ¿cuánto tiene aquí? No, 18 años. Aquí está vacía. Tiene 18 años. Tiene 18 años. Desde los dos años que tenía así reisita. Está usted aquí, ¿no, güero? Sí, sí. Y la comida está igual. ¿Ven a qué tanto? Sí, sí, sí. Les presento al güero. Es muy amable con nosotros siempre que venimos. No les cuento mentiras. Mírenlo. Aquí les estoy hablando de él. Pues ya salimos de la comidita. Ya les presenté al güero. Al que es el cocinero de la comida express donde estábamos nosotros ahorita. Y ahorita vamos a ir a que Dani compre una ropa que necesita. Pues Kimberly no se quiere bajar al mall. Diles que Kimberly dice que no, que no vengamos al mall. Tiene miedo, pobrecita. Tiene miedo. Pero ya le decimos que no va a pasar nada. Que vamos solamente a una tienda y nos vamos así rápido. Hay seguridad. Hay seguridad aquí en el mall. Ahorita hay varias camionetas de seguridad así dando vuelta por todo el mall. Y le digo que no se asuste. Que todo va a estar bien. Que no nos va a pasar nada. Que Diosito nos acompaña a donde quiera que vayamos. Pues aquí Dani anda escogiendo ropa. Entramos aquí a la tienda express. Entramos a la express. Y Dani va a escoger ropa. Para la escuela que necesita le vamos a dar a Dani. Dice que le dé tiempo. Le voy a dar 30 segundos para agarrar lo que él quiera. Así es que tú pon tu teléfono a los 30 segundos, Kim. Vamos a dar 30 segundos a Dani para que agarre lo que él quiera. ¿Cuánto? 30 segundos. 30 segundos. Una, dos, tres. Apúrate Dani porque se te va a acabar el time. Se me hace que es muy poquito tiempo. Él quiere nomás 30 segundos. Dice porque después me va a dejar pobre. Pero la base es que le vamos a dar más tiempo a él. Le vamos a dar. Ya no haya que escoger. Dani, agarra las playeras esas que te dije. Esas azul y roja. Uy, ya salió. Ya salió. No, pues no, no vale. ¿No te gusta? Le gustó esa. Se la va a llevar. ¿Los mismos colores no, Dani? Esa no. Acuérdate y la hicimos para él. Él me lo va a coger. Ahora él me dijo que él quería escoger su ropa. Que yo no le dijera nada. Mira, Dani, qué bonito suéter. Ok. A ver, ¿qué tanto llevas? Enseñales, ¿qué llevas? Ah, está padre Uris. Wow. Está suave. Vamos a ver qué agarró. Esta también está padre. Está padre. El vino y el vino. A Dani le gusta este tipo de playeras. Así es que, miren, ahorita trae una de bolitas. Esa también está padre. Toda. Esa también. Y esa también. Me dijo que ya no quería camisetas de cuello B. Y que él quiere escoger sus ropas. Ahorita vamos a ver que escoja pantalones. Andamos en la express. Y aquí es donde el Dani agarra sus pantalones. Es la única parte donde le quedan los pantalones. Porque está bien flaco, miren. Está bien flaco. Toda cargada. Ya me pusieron su cargadora, Dani. Dani escogió su ropa. Él la escogió. Yo ya no le dije que sí, que no. Ay, déjame ver estos zapatos. Mira, Cirley. Qué bonitos zapatos. Vamos a ver. Ah, mírala aquí. Ay. Ay. No me vayas para. Aquí anda Dani. Dani. Ay. Pues ya escogió ropa. Ahora va a ir a pagar. Dani, vas a ir a pagar. Y no tienes dinero. No. No. Bueno, vamos a ir a pagar. Aquí la Kimberly and Dani. Viendote. La joyería. Pues ya nos vamos. Ya salimos de aquí del express. Y aquí Dani va. Ay. Ahora él escogió su ropa. Estoy bien triste porque ahora no me dejó escoger la ropa a mí. Él dijo, yo quiero ir a la tienda, pero no quiero que no me escogan la ropa. Quiero llorar. Ahora él solo escogió su ropa, ¿verdad, Dani? Quisiste venir con la condición de que yo no te escogiera la ropa. Fue mocoso. Oye. Bien. Ahí va cargando sus bolsas. Ay, no. Con estos chamacos. Hoy en día, miren, aquí dan unos masajes bien padres. Aquí. Para que vengan a darse unos masajes. Bien, a gusto se dan los masajes. Miren. Ay, qué rico. Vénganse al mall. Aquí les dan unos masajes bien sabrosos. Adiós. 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 Pues sí, chicas. Vengo triste. Ay, puse la mano. Vengo triste porque ni Dani hoy no me dejó que yo le escogiera la ropa a Kimberly. Dijo que no. Le dije, Dani, vamos a comprarte ropa. Y me dijo, sí voy, pero yo quiero escoger mi ropa ya solo. Ya no quiero que me escogas tú la ropa. Y pues, mi mochicas. Es muy triste que ya no me dejen comprarle la ropa yo a mi hijo. Y ahí va él. Ya se cree muy grande. Ya no me da permiso de escogerle la ropa a mi hijo. Pues aquí andamos en el mall. Ya nos vamos. Nada más vinimos aquí a la express a que Dani se comprara su ropa. Este, ya nos vamos a la casita. Kimberly ya se quiere ir, ¿verdad, Kim? Pues ya nos vamos. Pues ya salimos del mall, ya vamos a la casa. Me da risa porque salimos del mall. ¿Dónde estás, Kimberly? Salimos del mall y Kimberly sale a mangas a subirse a la troca. Sale a mangas a subirse a la troca. Sí, ya se le hacía a la pobre. Sí, ya nos queríamos salir del mall. Mamá fuimos exactamente a esa tienda. A que Daniel escogiera su ropa. Y salimos. Como que te hecha madre. A subirnos a la troca. Y volteábamos para atrás. Y volteábamos, nos barcamos bien cerquita. De donde, de la tienda donde íbamos a ir. Pélate, carnal, ¿por qué? Pero pues ya terminamos este día. La pasamos juntos. La pasamos juntos sin Cirlaycita. Nomás andamos ahora, nomás nosotros. Danielito. Y ahora, ahora nos acompañó Kimberly. Pero allá bien atrás, no se ve, bien amarrada. Ahí sacó la mano. Pues sí, esperemos sí que les guste este video. Que hayan tenido un bonito domingo. Con su familia, con sus amigos, con su novio, con su esposo. Con su esposa. Con su amante. Que hayan tenido un bonito domingo. Así como lo hemos tenido hasta ahorita nosotros. Suscríbanse, denle like. Compartan los videos. Y pues espero que les guste este video. Besos. Bye, bye, chicos. Digan bye. Me casen aquí. Bye. Bye.